hola qué tal estáis en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una oruga andadora de papel como esta que veis aquí los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra oruga andadora de papel son un trozo de papel este es un folio tamaño dina 4 es el tamaño estándar aquí en españa el país donde yo vivo mide 29,7 x 21 centímetros una regla escuadro cartabón para medir un lápiz para marcar unas tijeras para cortar unos trozos pequeños de cinta adhesiva aunque también podríamos utilizar algún tipo de pegamento lo primero que vamos a hacer es coger nuestra regla y sobre el papel vamos a hacer una marca en la parte de arriba a 4 centímetros de esta parte del papel aquí y ahora vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo haremos otra marca a unos 4 centímetros de esta parte de aquí lo que vamos a hacer ahora es con la regla unir estas dos marcas acabamos de hacer el siguiente paso será coger las tijeras y cortaremos por esta línea que acabamos de marcar de momento esta parte del papel no sobra la guardaremos para más tarde nos quedamos con esta lo que vamos a hacer es doblar este papel a la mitad lo desdoblamos y vamos a llevar esta parte hacia la marca que acabamos de hacer en el centro con esta parte de arriba hacemos lo mismo la llevamos hasta la marca del centro y ahora volvemos a hacer lo mismo la parte de abajo hacia el centro y con la parte de arriba continuamos haciendo exactamente lo mismo y ahora este papel que nos queda lo doblamos a la mitad debe quedarnos así ahora cogemos de nuevo las tijeras y lo que vamos a hacer es redondear las esquinas haciendo unos cortes así de esta forma lo haremos en las cuatro esquinas así esta es la forma que tienen que darnos lo que vamos a hacer ahora es desplegar nuestra oruga completamente lo que podemos hacer es coger un rotulador o con el mismo lápiz que hemos utilizado antes y dibujarle una carita yo le voy a dibujar una cara sonriente lo que es la oruga ya la tenemos lista lo que vamos a hacer ahora es un tubo para soplar para ello apartamos la oruga un segundo cogemos el trozo de papel que nos ha sobrado antes y lo que vamos a hacer es enrollarlo así ahora le pondremos unos trozos de cinta para que no se desenrolle yo le voy a poner tres uno arriba otro en el centro y otro en la parte de abajo así ya tenemos listo nuestro tubo para soplar la oruga ahora sólo nos falta probarla si hacemos más de una podremos echar carreras con nuestros amigos hacer andar a nuestra oruga de papel es muy sencillo simplemente debemos coger el tubo que hemos hecho y debemos soplar suavemente por esta parte de atrás si no queremos hacer el tubo de papel y tenemos alguna pajita o popote como se llaman en algunas partes de américa latina también podríamos utilizarlo vamos a ver cómo funciona hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta pronto